Con su mirada robó toda mi atención ¿Qué haces sola, baby? Esta cera voló perfecta, bebendo muy Me quedo tus cosas, ve a ti, besaré conmigo Borré y fosí solo tú, aquí a dormir Se voló bailaré conté Ahora, dime que me ame ancora Tengo los agresos, mami perderé la testa Quedo con un chivo azul ahora Quiero bailar ahora, dime por qué estás sola Vivimos peleando la noche en el barrio De Bora Bora De Bora Bora Bebé, sabe que verte es un placer Rompimos pero mami sigue siendo mi mujer Que tú eres infiel, mami, ya lo sé Si te quedas conmigo te perdonaré Cuando tú lo mueves, mami, tú me encantas Sabes cómo hacer si tengo las ganas Cerramos la boca y terminamos en la cama Papá baila conmigo y rebota tus nalgas Vivimos bailando, fumando, saltando, peleando La noche yo no, no me tranco en el barrio La nena con pantalón blanco Lo mueve rumbeando y cantando así Eh, oh, eh, oh La temperatura que sube, que sube, que sube Dale más bien, nuevete así Eh, oh, eh, oh La temperatura que sale, que sale, que sale Cuando tú me vas a ir así Ahora, dime que me ame ancora No voy a estar sola Pa' mi perderé la testa Quedo con un chivo azul ahora Quiero bailar ahora Dime por qué estás sola Vivimos perreando la noche en el barrio De Bora 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 Este le supo este espiar Yo chifano de llena Le toman y que sí Volano sola a mi esquina Vamos Yo no no reújo a machinare Que tú te echado por descapitare Nos hicimos persigo, me gocha en el mare Mala fina, eh Las vecinas tienen iguales Dime que mi ame que chisaran quedó mal Vuelvo solo a la teman y nos pusimos a estar lontani Vivimos bailando, fumando, saltando, perreando, rumbeando y cantando así Eh, oh, eh, oh La temperatura que sube, que sube, que sube Dale más bien, nuevete así Eh, oh, eh, oh La temperatura que sale, que sale, que sale Cuando tú me iba a chivo así Ahora, dime que me ama ancora No voy a estar sola Pa' mi perderé la testa, quedo con un chivo en su hora Ahora, quiero bailar ahora Dime por qué estás sola Vivimos perreando la noche del barrio De Bora Bora Ay, je 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 Dime por qué estás sola Dime por qué está Yeah, 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 yeah Yaya, yeah Eh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Chichi, J'sipor Valentina Echame,사� Orita Dime por qué es el barrio Sinzmelo papi Italia, Venezuela Reggaeton mundial Vivimos perreando la noche del barrio De Bora Bora ¡Hora!